La Policía Nacional logró la captura de alias Pesadilla de la Red de Apoyo de la Guerrilla del ELN. El operativo se llevó a cabo en Saravena y a quien se le incautó un arma en su motocicleta. Bueno, es importante informar al pueblo huracano que la Policía Nacional en el municipio de Saravena hizo la captura de alias Pesadilla, integrante de reapoyo del ELN. Bueno, esta persona llevaba siete años de trayectoria en el ELN, era quien apoyaba toda la parte de logística y la parte de extorsión en esa parte del departamento de Arauca. Es importante mencionar que esta persona se captura por el delito de fábrico y porte de armas de fuego, el cual fue encontrado en las motos, fue encontrado un arma tipo pistola 9 milímetros. Es importante mencionar acá que esta arma iba camuflada en el filtro del aire. Al parecer, este subversivo era el encargado de cobrar las extorsiones y de atentar contra los miembros de la Fuerza Pública. Por fuentes humanas y informaciones de inteligencia, se presume, él era apoyo a esta red del ELN en esta parte de la región donde orientaba y hacía planes para atentar contra las autoridades y contra la Policía Nacional en diferentes hechos. En este momento, pues, hay una investigación abierta a través de la Fiscalía General de la Nación y se le imputó el delito de tráfico y porte de armas. En este momento fue el delito por el cual se capturó, pero a medida que se vaya trabajando con Fiscalía General de la Nación se va a ir desarrollando el tema y estableciendo dónde está implicado esta persona. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que tenía siete años en las filas guerrilleras del ELN. Dentro de la información de inteligencia y dentro de las verificaciones que se llevan, esta persona es importante, bueno, hacía siete años de trayectoria, tiene algunos radicados ya abiertos, procesos abiertos en Fiscalía General de la Nación por estos delitos de, primero, el delito de porte ilegal y el siguiente, la parte de atentados contra la Fuerza Pública. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.